Antes de LeBron, antes de Kobe, antes de Shaq, antes de Magic, incluso antes de Chamberlain, los Lakers tuvieron a uno de los más grandes jugadores en la historia del baloncesto, que no solamente estuvo en uno de los momentos más cruciales de la NBA, sino que también esta liga tuvo que cambiar algunas reglas para poder frenar su talento. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones, y estos son los tiempos del deporte. El jugador que me refiero es George Meekhan, quien estudió en la Universidad de Paul, en donde obviamente jugaba basquetbol. Pese a su gran altura de 2 metros con 8, su entrenador pensó que era algo torpe para jugar baloncesto, así que lo metió a otras actividades deportivas como boxeo y baile. Ahí fue cuando Meekhan desarrolló su talento, tanto así que llamó la atención de la liga profesional de basquetbol más popular de Estados Unidos. Y no me refiero a la que ustedes piensan, sino a la NBL, organismo que había sido fundado en el 35 con otro nombre, y que la gran mayoría de sus equipos estaban en la región del Medio Oeste. Ya saben, Illinois, Ohio, Wisconsin, Michigan, Indiana, etc, etc. El equipo que lo fichó fueron los Chicago American Gears, consiguiendo el título de la temporada 46-47, y donde Meekhan anotó más de 100 puntos en 5 partidos. Pero esta franquicia desapareció a la temporada siguiente, porque su dueño quería fundar una liga donde él fuera el propietario de todos los equipos, pero no funcionó e incluso los American Gears desaparecieron. Fue cuando Meekhan fue a caer por pura casualidad a los recién fundados Minneapolis-Lakers. ¿Espera a Minneapolis? Así es, resulta que los Lakers no nacieron en Los Ángeles, sino en la tierra de los 10 mil lagos, por eso se llaman así, laguneros en español. Meekhan compartió el vestidor con Jim Pollard y Herm Schaffer, con quienes levantó el título esa misma temporada, del 47. Pero el siguiente año, los Lakers y otras tres franquicias dejaron la NBL para unirse a la B.A., una liga más joven pero más popular, porque tenía equipos en ciudades grandes, Boston, Nueva York, Chicago, Philadelphia, Washington, etc. La llegada de los laguneos a este organismo provocó un incremento en la popularidad de la B.A., dejando heridos de muerte a la NBL. Imagínate ver a Meekhan contra los Nickelbackers en el Madison Square Garden. ¡Wow! Y esa misma temporada, del 48-49, los Lakers fueron campeones. Para el siguiente año, la NBL terminó por fusionarse con la B.A. al ceder seis de sus equipos y formando así a la NBA, siendo los Lakers campeones de esta temporada, con jugadores como Bernd Mikkelsen, Slater Martin y Bud Grant. Este último, por cierto, fue muy famoso porque se convirtió después en el entrenador de los Minnesota Vikings de la NFL entre los años 60 y 70. Aunque en la temporada del 50-51 los Lakers ni siquiera regresaron a la final, los tres años siguientes volverían a coronarse de manera consecutiva y forjando una dinastía. Cabe mencionar que los Lakers se caracterizaban por tener un juego muy defensivo, algo muy favorable para ellos por los jugadores de gran tamaño que tenían, como Meekhan. Pero justamente por eso también empezó el desgaste del gran George, ya que sus rodillas le empezaron a pasar factura. Y no solo eso, en un intento de frenar este juego defensivo, la NBA impuso para la temporada 54-55 nuevas reglas, como el reloj de lanzamiento de 24 segundos y un límite de seis faltas por equipo por cuarto. Y cada falta obviamente ocasionaría un tiro libre. Estas nuevas reglas iban muy en contra del estilo de los Lakers. Y peor aún, esa misma temporada se retiró Meekhan. Y al correr de la década, otros jugadores que habían marcado historia con los Lakers empezaron a ir, siendo esta una época gris y de crisis financiera que obligó a los Lakers a ser vendidos. A Bob Short. Para el 56, los Lakers persuadió a Meekhan de que regresara, y este aceptó por 37 juegos. Pero su estilo ya no iba con la época, y finalmente terminó por irse. Con la asistencia a la arena por los suelos y los fracasos acumulándose, el dueño Bob Short vio que los Giants y los Dodgers del béisbol se habían mudado de Nueva York a California en el 58, y que dicho traslado les había traído éxito. Entonces quedó decidido. Los Lakers se mudarían a Los Ángeles para la temporada del 60, convirtiéndose en el primer equipo de básquetbol profesional en la costa oeste, e iniciando una nueva época dorada. Pero esa es otra historia. ¿Te gustó el video? Suscríbete a Tiempos del Deporte, checa más contenido como este, déjanos tu comentario y te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción.